A mí me gusta que me traguen como dama Aunque a veces se me olvide cuando estamos en la cama A mí me gusta que me diga poesía Al oído por la noche cuando hacemos cosas en días Me gusta un caballero que sea interesante Que sea un buen amigo pero más un buen amante Que involucran unos años más A mí me gustan mayores de esos que llaman señores De los que abren la puerta y te mandan roles A mí me gustan más grandes que no me quepa la boca Los besos que quieras dame y que me vuelvan loca 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 Yo no soy viejo pero tengo la culpa como uno Si quieres a la cama yo te llevo el desajudo Como yo ninguno Un caballero con 21 Yo doy de tu pata te lo cura Si tú quieres viejo te asegura Uh Yo te tome de tu millón de aventura Y en la cama te duro lo que no dura Yo estoy activo 24-7 Conmigo no hacen falta los juguetes Yo todavía nemo de patete Pero si te gusta me salve con otro bien A mí me gustan mayores de esos que llaman señores De los que abren la puerta y te mandan roles A mí me gustan más grandes que no me quepa la boca Los besos que quiera dame y que me vuelvan loca Los besos Los besos Los besos Yo no quiero un niño que no sé par nada Yo me quiero un chico que me dé la kaja Yo no quiero un niño que no sé par nada Yo me quiero un chico que me dé la kaja A mí me gustan, me gustan mayores De eso que llaman señores De lo que llaman en la puerta y demandándoles A mí me gustan más grandes Que no me quepan la boca Los besos que quieran darle y que me vuelvan loca 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 Leca Loca Loca